Aquí, hola. Bueno, pues nada. Hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidos al directo de la conclusión del Booktube Acton. Seguramente no hay nadie. Y eso es porque no he hecho publicidad suficiente sobre esto, así que debería dar publicidad en algún sitio. Vale, wait a moment. Bueno, no, esperad un momento, que luego digo que me da rabia cuando escucho las cosas en inglés. Está guay, pero como no me estoy escuchando, voy a decirme ya a mí misma, hola, ¿se oye? Madre mía, qué bienvenido. Qué bienvenido a cada mes. Lo que pasa es que esto que había aquí es súper guay. Esto no sirve ya. Con el carterito ese guay que había. Bueno. Pues nada, aquí estoy yo sola. ¡Ey! ¿Qué tal? Yo conmigo misma. Jeje. Que nada, vamos a hablar de lo que es la Booktube Acton. Y para esto, pues, tengo, como no, una pequeña chuleta en mi bullet journal. Que es la Booktube Acton. Vamos a ver. ¿Dónde lo tenía yo? Aquí. La Booktube Acton es un... Yo lo comento así, pues si acaso alguien todavía no se ha enterado. Es un reto de Booktube, bueno, que se extiende. Nuevamente, pues, por eso es Booktube Acton. Es una maratón de lectura de YouTube. Y, pues, se ha hecho de la semana del 30 de julio al 5 de agosto, se supone, porque la gente tenía más tiempo libre y esas cosas. Pero, bueno, hay otros como yo que no tenemos tiempo libre. Y, bueno, pues había que leer durante la semana 7 libros con unas premisas. Ya os lo expliqué, pero, bueno, vuelvo a decirlo. Vale, la premisa en sí no la tengo. ¿Y la tenía yo? Aquí está. ¿Ves? Tengo ya aquí todo preparado. No, mentira. Pero, bueno. La primera premisa era que una moneda elija el primer libro. Había que tirar cara o cruz y tal. Y a mí, en esa me salió Electro de Javier Ruesca, la Sin Mano Carvajo. La siguiente es un libro sobre algo que quieras hacer. Y ahí elegí el de Si te rindes, pierdes, de With Me Too. Después estaba ver y leer una adaptación cinematográfica. En ese caso, ya había elegido Alicia en el País de las Maravillas. Leer un libro que tenga algo verde en la portada. Diario, una novela hecha para la nuke. Leer un libro con un gorro. El gorro no lo tengo aquí. Pero iba a ser la novela gráfica de Kulder, la primera. Y leer un libro con un lomo bonito. Tengo aquí todo un poco desperdiciado. Que en este caso era The Giver. Que para mí es el lomo bonito porque tenía este azul así, pochili. Y el último era Desconocidos, bueno, un leer siete libros desconocidos, de David Lozano. Porque al tirar la moneda, pues este se había quedado fuera y realmente es el que más ganas tenía de leer de los dos libros. Estos son los libros que yo había propuesto, me había propuesto leer. Ya me estoy aquí agobiando con tanta cosa. Vale, pues... Bueno, estos libros eran los que me había propuesto leer. ¿Y qué es lo que ha pasado al final? Bueno, pues... El lunes empecé... Empecé a leer Electro. Y, bueno... Está guay. No lo sabía yo. Hay ciertas páginas que están en gris. Que es como que... Es un diario. Vamos a ver si conseguimos... Sí, ¿no veis? Como si estuvieran las hojas arrugadas y tal y la tipografía es diferente, que es como un diario que está leyendo alguien. Entonces, pues no lo ponen aquí. Buenas, Retaila. Gracias por venir. Este libro, pues lo empecé a leer el lunes del Book to Baton. Y en un principio no me había enganchado, pero conseguí el audiolibro. Y con el audiolibro, pues, me enganchó a la historia y conseguí terminarlo. Hola, Cenco. Terminé el libro el lunes. Entonces, un día, una lectura. Lo que pasa es que hice un poco de trampas. Bueno, a ver, trampas, no es trampas. Cada uno se hace aquí. Tengo 800.000 cosas apuntadas. Y esto pasa porque en esto cada uno... Os he dicho que tenía unos libros elegidos, pues, como yo soy así, los he cambiado. El segundo libro que tenía que leer de With Me Too, pues, lo he cambiado por El ladrón de minutos de David Lozano. Que quería leer a David Lozano. Y la verdad es que El ladrón de minutos, pues, está guay porque es de un chico que quiere... A ver, como... El resumen es que El ladrón de minutos trata de un chico al que le han quitado el día de su cumpleaños porque han decidido que no salía rentable tener ese día. Bueno, yo lo he dicho, pero ahora la conclusión, ¿vale? Estoy haciendo un pequeño resumen porque empecé a grabar también... Sí, empecé a grabar todos los días algo y creo que el jueves lo dejé de grabar porque pasé un poco el tema. Entonces, por eso quería hacer la conclusión. Bueno, leí El ladrón de minutos de El ladrón de minutos de El ladrón de Lozano, que la verdad es que es un libro que me pareció muy guay porque es de un chico que le quitan el cumpleaños un día aleatorio, no sé si es el 29 de algo, de octubre o de septiembre. Y él lo que quiere, pues, como lo han quitado ese día, se va a una tienda de un hombre que vende cosas ilegales y entre esas cosas tiene una máquina que roba tiempo. Entonces, él tenía que robar unos minutos, que eran las 24 horas, pero él tenía que robar los minutos felices para luego recuperarlos en el día de su cumpleaños. Lo que pasa es que cuando robaba tiempo a la gente, pues, se volvían un poco locos y tal. La idea estaba muy chula. Es un libro juvenil y... Lo malo que tiene es que tú lo lees y dices qué divertido, divertido, y llega un momento en el que te mete drama. No estaba preparada para ello. O sea, me afectó el drama. Pero aún así, pues, conseguir leer ese libro, cambiando entonces el de With Me Too por ese, pues, serían dos libros. Y luego, pues, también me encontré el libro de... ¿Dónde estaba? Por aquí. Se vende mamá, de Care Santos. Que Care Santos es otra de las personas que quería leer yo, pero, bueno, es media mentira. Había dos libros, que no sé si eran el de verdad y mentira, y luego media vida. Pero me encontré el de Se vende mamá, que también es así divertido y tal, pero tiene mucho componente ahí dentro de... Cosas de... Es un niño que simplemente, pues, está cansado de que su madre, pues, le mande hacer los deberes, le mande comer verduras y esas cosas. Así que él, pues, pone un anuncio en internet, tipo eBay o... O, bueno, más eBay viene a ser el Wallapod, en el que cambia a su madre. Lo que quiere es vender... Vender a su madre y cambiarla por otra, que no le haga comer verduras, ni acostarse temprano ni nada de eso. La verdad es que es divertido y luego, pues, te enseña, porque todo el mundo, claro, valoraba muchas cosas de la madre, pero, o sea, no es que no es de la madre, sino que te enseñaba que siempre quieres algo que no tienes. Porque había amigos que querían a su madre y él no la quería por ciertas cosas, entonces, pues, digamos que se mezclan de nuevos sentimientos. Es que yo no sé por qué. Los libros que hay de juvenil, infantil, juvenil, al final los les de mayores y ves que tienen muchas más cosas ahí metidas y es más complicado todo. De momento, totalmente recomendable, tanto el de Se vende mamá como El ladrón de minutos, que son dos libros que no tenía yo puestos al principio, pero los he metido aquí en el butubazón porque me he dicho, si los he leído, pues los voy a meter. Así que con esto serían tres libros. Llegábamos al miércoles, tres libros y empecé el de Lomo Verde, Chapa, la New Diario, una novela. Tengo que decir que no la he acabado. Vamos a empezar ya con las malas noticias. Voy por la página 200. Son 275. Y bueno, este hombre, pues pasa lo de siempre con este hombre. Que la forma de escribir es muy rara. Pero no rara de que sea compleja. Es de que te vas soltando ahí cosas extrañas. Y como no, es el hombre bizarro de esto de que estás leyendo y dices, ¿qué es lo que estoy leyendo? Muy escatológico todo, muy tal, no recomendado ley para todo el mundo. Me está recordando mucho, muchas ideas que mete aquí, pero esto me pasa siempre que leo algo de este hombre que parece que se unen ideas de un libro a otro. Me recuerda mucho el libro de fantasmas. Así que quizás si te has leído Fantasmas de Jack Palahniuk, te puede gustar. De momento, pues me quedan 70 páginas, ya está en momento depresivo. Este hombre lo que tiene es que te va contando cosas, te pone unos personajes que parecen estar bien, tampoco están bien del todo, pero te los va un poco hundiendo así en la miseria y ahora está en el momento este miseria. Ya os daré una reseña de este libro porque a mí Jack Palahniuk es uno de los autores que me gusta y creo que no es fácil de leer, no es para todos los públicos. Vale. Siguiente. Me dije también que iba a leer el de Alicia en el País de las Maravillas, como os dije, para ver la película, pero bueno, como lo estaba leyendo en casa, dije, ¿para qué voy a leer esta edición así? Y entonces, esta es la edición que estoy leyendo, que estoy leyendo. No he terminado de leerla, ¿vale? Está aquí marcada y tal, pero es la edición de Alicia en el País de las Maravillas que estoy leyendo en casa, por la noche, apoyada en la cama, no, boca arriba, pero bueno, tiene unas ilustraciones muy chulas, a ver si lo podéis ver, vamos a ver si, unas ilustraciones muy chulas a color, porque en el otro está en blanco y negro y la verdad es que la letra es enormísima, a ver, la historia es la misma de siempre, pero solamente por estas ilustraciones a color merece la pena. Y bueno, pues es una edición de colección con el borde, está un poco aquí, pero bueno, el borde es el rojo este dorado, tapa súper dura, enorme todo. Esta, creo que están los dos libros. Sí, están tanto Alicia a través de, tanto Alicia en el País de las Maravillas como a través del espejo, así que seguramente, pues está la lectura ligera, ¿vale? Ligera, no en que el libro sea ligeros, sino en ligero en contenido, que la estoy leyendo por las noches. ¿Vale? Este también me ha quedado a medias. Ya os he contado todo lo que me ha ido bien y ahora todo lo que me ha ido mal. Estoy buscando un lápiz. El libro que me estás recomendando, El fuego verde de Verónica Murgía. Para que luego veáis. Perdón por si se mueve mucho la cámara. Murgía. Murgía. Vale. Pues me apunto, me apunto el libro y luego investigo sobre él. Me mola esto, si me recomiendo el libro. Me he quedado con muchas, muchas ganas. Bueno, ya está. Eso es, de libros que ya había dicho de leer de esto, ya está. Lo que pasa es que me he hecho trampas. Me he hecho trampas y me he escuchado audiolibros que los tengo aquí apuntados todos en la libreta en el bullet journal. Bueno, creo que lo estáis viendo al revés, no lo sé exactamente. Pero bueno, de aquí para abajo son todos los libros que he leído, he escuchado con audiolibros. No son libros así para contar, o sea, son más o menos relatillos porque resulta que me he cogido el story tell en la versión de prueba y hay muchos cuentecillos de Beatrix Potter, que es una escritora que había oído muchísimo hablar de ella, pero no me había puesto ningún cuento así que yo por las noches cuando no leo a Alicia pues me pongo algún cuento y entonces pues he escuchado Jeremías el pescador, la señora vigarilla, Tommy el gato y Pellico el conejo. Son historias muy curiosas, de hecho me encantaría poder contárselas o leérselas a mi sobrino algún día cuando me dejen que me quede a dormir con él o algo. Pero bueno, esos cuentos no los pongo yo como que lo he leído aquí en el Bustubator, pero sí que he leído en el Bustubator esto, o sea, sí que está dentro. Otro que también he leído porque me pareció muy gracioso es El ladrón de croquetas y me parece curioso la cantidad de ideas de croquetas que dan en el libro y es, no sé, a mí me gustó la idea esa de El ladrón de croquetillas. Entonces aquí tenemos Electro, Jeremías, señora vigarilla, Tommy, antes de gritar al silencio, antes de gritar al silencio es poesía. No he puesto nada de poesía, pero quiero meterme un poco en los poemas. Sí que me he vuelto un poco niña, o sea, no sé qué me pasa, como que voy a tener lecturas muy muy duras, muy dinámicas, no en plan súper dura, pero sí que, por ejemplo, sabía que cuando leo a este hombre es como que me revolven un poco las tripas y voy a empezar dentro de poco en este mes la saga de la ciudad que es fantasía oscura o terror, ahora lo están clasificando. Entonces, como iba a tener estas lecturas que son más tétricas, más duras de leer, pues me apetecía tener un poco la cabeza despejada y tal y me apetecían cuentos y cosas infantiles y esto. Supongo que también es el calor, o sea, aquí hace un calor que no te deja casi ni dormir y me han apetecido leer pues libros infantiles que hacía mucho que no los leía y los he disfrutado casi como si fuera una niña pequeña otra vez. Así soy yo. Ah, bueno, también me escuché uno que es Death Circus que también es de terror, pero mala idea porque lo escuché por la noche. Que a ver, que yo ya soy adulta y esas cosas, pero me sugestiono mucho y si escucho o leo libros de terror por la noche pues luego no desconecto y sueño con ello y tengo pesadillas. Así que mejor leer cuentecitos de animales que van por ahí saltando y tal que esas cosas. También he leído Yolisa, bueno, Yolisa malísima y Harry el perro sucio. Así soy yo. ¿Qué más? También empecé que lo he terminado hoy el libro de No culpes al karma es que lo tengo apuntado aquí, aquí No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Es un título que llama mucho la atención pero es una comedia romántica aunque para mí es poco comedia yo me lo esperaba más ahí. Vale, pues que Retaila Qué bueno que no menospreci la lectura de los libros infantiles cuando yo empecé varios booktubers ni caso me hacían como si nunca hubiera leído cuando niños. Es que yo tengo un problema bueno, no tengo me da la sensación de que hace mucho que no leo literatura infantil y me encanta y tengo pendiente un libro que es muy gordo ay, no sé dónde está o mejor me lo quité hay un libro genial de bueno, se llama Las trece vidas y media del capitán Oso Azul aquí en España lo sacaron como en tres volúmenes que es Mi vida en la Atlántida Mi vida en el bosque verde y no sé cuál es la otra por supuesto que leí la historia interminable pero tengo que releerla otra vez esa es una historia que hay que volver siempre pero bueno el de Las trece vidas y media del capitán Oso Azul yo me leí el primer libro que lo cogí de la biblioteca y me enamoré ay, desde este hombre que también es otro que tengo pendiente mira, a ver vamos a hablar de libros infantiles me encanta esto es de Walter Moore el que digo de Las trece vidas y media del capitán Oso Azul este también es de él y creo que me han dicho que está bastante mejor es La ciudad de los libros soñadores de este como he dicho del capitán Oso Azul me encantó bueno hay aquí dibujos como si fuera una biblioteca y bueno quiero leer ese el que he dicho del capitán Oso Azul porque nada más que me leí una tercera parte del libro y lo tengo y súper barato lo conseguí comprar no sé si es súper gordo y por 10 euros una cosa así entonces me parecía genial y luego encontré este también me encantó la idea o sea el capitán Oso Azul eran mini historias de vidas que había ido teniendo por ahí y me parecía muy guay porque lo podías ir como como son mini historias pues podías ir leyendo una cada noche y entonces era así iba cambiando iba creciendo y tal este es que ya no sé si era este otro pero me habían dicho que este autor tenía un libro que era o sea que me había gustado el capitán Oso Azul me iba a gustar otro este lo vi y digo bueno pues tengo que leerlo también y bueno si querés te puedo leer un poco la parte de atrás y pone lo primero o sea la primera frase es ¿qué pasaría si los libros tuvieran vida propia? a mí con eso ya me ha conquistado voy a dejarlo ahí pero sí yo creo que este autor es bastante recomendable sobre todo de lo que es es que no sé si decir literatura infantil juvenil pero sí vamos a decir infantil juvenil me ha apetecido volver a leerme también o estoy ahí detrás los libros de Manolito Gafotas que son unos libros que me encantaban a mí de pequeña y estoy por volver a releerlos otra vez como cuarta o quinta vez la historia interminable tengo que volver a releerla también porque es otro libro que me encanta Momo también lo había releído el poncho de los deseos no lo había leído de Michael 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 Ende el señor Ende ¿vale? el poncho de los deseos lo tengo no lo había leído y otros libros que me he traído de casa de mis padres de cuando yo era pequeña son estos ¿vale? estos son estos es de la colección Elige tu propia aventura estos son de Elige tu propio escalofrío y estos son de Resuelve el misterio son unos libros que yo leía pues no sé si con 7 8 años y me encantaban esto supongo que bueno creo que ahora han vuelto a hacerlos o están en ello simplemente es que es una historia y según vas leyendo puedes decidir a qué página te mueves y tienes varios finales y bueno de pequeña yo hay uno de ellos que lo tenía destrozado y mi padre este este me dio mucha rabia porque siempre 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 moría creo que hay un final en el que no mueves y estaba cansada de leerlo se me despegaron todas las páginas porque me desesperaba y tal pero bueno es esto de un libro juego que vas tú lo lees y vas eligiendo y te dice a qué página tienes que saltar de estos tengo nada más que estos 3 míos porque los cogía todos de la biblioteca del cole luego tenía estos que era la misma idea de Elige tu primera aventura pero de terror vamos a ver terror terror infantil simplemente pues hay vampiros hay Halloween pero era muy divertido a mí me gustaba mucho por eso de tener que buscar cuál es el final bueno y estos eran más o menos de mi hermano que también me gustaban que es unos chicos que son detectives y tienen que ir resolviendo el misterio y en cada capítulo una cosa así te ponían un misterio que luego para resolverlo tenías atrás de todas las soluciones y están como al revés la solución para poder verlas o te ponías un espejo aquí y lo leías o pones la página así a contraluz y la vas leyendo no sé si esto se va a poder claro es que las luces están delante no lo vais a poder ver muy bien pero bueno es que tengo las luces delante ¿vale? pero como están en blanco pues esto ponías la luz aquí detrás una lámpara el sol lo que fuera y entonces podías leerlo perfectamente pues me he traído estos libros de casa de mis padres porque estoy volviendo a adorar la literatura infantil ahora y hay tantas cosas tantas historias dentro de de esto y no sé la verdad es que de literatura infantil me apetece mucho mucho porque tengo la sensación de que cuando yo era pequeña no había tantos libros infantiles o sí puede que sí pero no me había dado cuenta que no había con una historia detrás ah mira está ahí arriba el del capitano su azul espera lo voy a enseñar seguramente me voy a enseñar el culo ¿vale? no me lo tengáis en cuenta ya está este es el libro que he dicho de las trece vidas y media del capitano azul es bastante gordito y tiene bueno tiene sus dibujos sus cosas y lo que tiene es que el primer libro es mi vida de pirata enano me encantó la primera parte lo tenía aquí señalado yo me había leído hasta aquí que es el primer libro y quiero leerlo todo si leía desde pequeña sí yo siempre he leído siempre de hecho le pregunté una vez a mi madre que cuando había empezado yo a leer y ella me dice que siempre que el o sea desde antes de hablar yo ya leía porque siempre me ha traído mucho la lectura y siempre he leído de pequeña y mis padres me tenían que racionar los libros porque yo me los me los bebía leía demasiado entonces mi problema bueno no es tan problema cuando en el colegio abrieron abrieron la biblioteca del cole pues yo me fui a sacar el carnet de hecho no sé si el número de mi carnet de la biblioteca del cole era el 7 el 8 una cosa así era de las primeras y prácticamente trajeron todos los libros de estos compraron toda la colección esta y me la leí entera varias veces mi madre cuando abrieron la biblioteca se sintió mejor porque así no tenía que comprarme libros pero yo desde siempre o sea libros que he leído no tengo por aquí ninguno pero recuerdo el libro el de pequeña el que más me gustaba que nunca lo llega a terminar era Ingo y Drago luego me lo compro de mañana porque de pequeña porque el final era triste entonces no lo llegué a leer nunca pero Ingo y Drago lo leía de pequeña me gustaba mucho otro era el televisor mágico que trataba de un niño que creo que se quedaba en casa del abuelo o algo así y al ir a ver al abuelo la televisión no funcionaba y el abuelo pues el niño le decía oye abuelo que la televisión no está encendida y tal y el abuelo le enseñó al niño que la televisión mágica era mucho mejor que la de verdad porque tú mirabas una pantalla en blanco o sea si no encendías la tele tú podías ver lo que quisieras el niño y el abuelo se ponían a ver historias en esa televisión y bueno pues creo que una vez pensó que era un pirata o algo así me gustó mucho era muy pequeño bueno a ver es para creo que era a partir de siete años una cosa así entonces muy grande no era pero era muy gracioso eso el televisor mágico me gustó mucho es que desde más pequeñita a lo mejor desde los cuatro o cinco años Rufo y Trufo eran dos gatitos muy divertidos y no sé o sea es que he leído muchísimo de pequeña para acordarme de todo esto yo he leído toda la vida y claro el problema que tenía es que todos los libros tenían como a partir de cierta edad y a partir de los doce años es cuando ya no había límite o sea la zona infantil a los doce terminaba pues es a partir de los doce cuando empecé a meterme con literatura adulta entonces el paso a ese intermedio que hay ahora de literatura infantil juvenil y tal casi que me lo saltaba o me lo he saltado y ahora pues me apetece volver a ese momento en el volver a leer historias juveniles que no son malas de hecho creo que todo el mundo debería leerlas porque la literatura infantil y juvenil tiene un mensaje detrás que los niños lo leen y a lo mejor se enteran pero si lo lees de adulto creo que te enteras mucho más de sus mensajes y no sé por qué hay tanta manía de no una vez que tengas cierta edad no leas esa literatura no por qué libros infantiles que en su época que en su época se pusieron como libros juveniles Alicia en el país de las maravillas Momo la historia interminable todas las historias de Julio Verne todo esto se veía antes como que era literatura juvenil y ahora pues es como literatura de culto pues volvamos a ello la literatura juvenil tiene que ser de culto me estoy yendo un poco por las ramas vale conclusión lo que decía conclusión del booktubazón pues realmente yo quería leer ciertos libros y al final pues como soy así me he saltado mis propias normas pero yo me quedo con que he leído tres libros y medio y lo mejor de todo es que estos libros los que yo había dicho que los tengo aquí me he generado muchas ganas y voy a terminarlos no sé si este mes no sé si el mes que viene pero los voy a leer y descubrir de nuevo la literatura juvenil infantil me gusta y quiero más libros de esos si tenéis por ahí algún libro así juvenil de estos guay porque lo que voy a hacer voy a cogerme en la saga esta del barco de vapor y voy a mirar hay uno que bueno claro es que los libros de Jordi Sierra y Fabra y los de Joan Manuel Gisbert que son dos autores que tenía yo favoritos de pequeña y los sigo teniendo ahora entonces quiero leerme todos sus libros de Jordi es un poco complicado porque ha escrito 400 libros bueno a lo mejor son 300 pero sí que quiero pues es que me da la sensación de que aquí no se conoce casi a Jordi Sierra y Fabra no sé por qué parece que la gente ha crecido y no les interesa esto y Jordi Sierra y Fabra lo que tenía es que trataba a los niños no como si fueran niños pequeños sino como personas es muy fuerte decir esto vale pero trata a los niños como si fueran personas como de leer pequeñas altas de fantasía oscura o algo así a mí me pasa que no soporto la mayoría de novelas románticas infantiles recomiéndame una a ver como romántica no es romántica en sí de hecho hay un hay una novela a ver no es que sean románticas pero a mí me gustaba mucho porque trataban temas que normalmente no te solían tratar hay uno que se llama Llámalo X no sé decirte la autora ahora mismo pero se llama Llámalo X y es una chica de unos 13 años que empieza a sentir algo por su profesor y empieza a sentir como por primera vez el amor y el libro va de cómo va sintiendo eso la chica por ese profesor y ese profesor pues encima va con un sombrero y tal Llámalo X en su momento lo leí y me gustó y hace poco hace poco a lo mejor hace un año un año y medio lo volví a releer y la verdad es que me gustaba bastante hay uno que me pareció es que no sé si es de amor o tal porque te puede gustar Nunca seré tu héroe al parecer hay bastante libros ahora no sé si es una saca de dos o tres pero Nunca seré tu héroe yo me lo leí tarde me lo leí con 16 17 y si me lo hubiera leído con 14 creo que me hubiera entusiasmado aún así me encantó y quiero leer más de él y así romántico juvenil es que normalmente yo me he pasado un poco del romanticismo y tal porque bueno Becker yo descubrí a los 13 14 años a Gustavo Adolfo Becker con toda su poesía y sus leyendas no sé si lo has leído pero Becker a mí me enamoró hizo que yo empezara a escribir yo en un principio escribía poesías y era por Becker entonces ahí tienes amor juvenil no es amor y de novelas así es que juveniles de amor no sabría decirte yo a lo mejor te puedo traumatizar o sea a ver no sé creo que no te puedo traumatizar pero hay otro hay un libro que me gusta a mí mucho que se llama Querido nadie que la idea en sí me gustó mucho no sé si es una chica de 15 años así que yo creo que más o menos te puede llegar a gustar Querido nadie es pues es una chica de 15 años que se queda embarazada sin querer y le cuenta escribe cartas al niño que va a tener y le cuenta qué es lo que piensa que va a pasar con su vida que todo lo que piensa esta chica y en su momento me gustó esa novela bastante porque me parecía muy realista porque es algo que como que nunca se trataba de pues bueno si te quedas embarazada ya tú verás y en este caso pues te hacía pensar muchas cosas que normalmente no piensas y quiero releerlo de hecho no sé si tendría esos libros por aquí es que como hay libros que no me he traído de casa de mis padres o se los he devuelto pues no lo sabría pero ese me gustó mucho la idea y quería volver a releerlo y quería traer una reseña al canal porque en su época me gustó mucho y yo creo que puede estar bien y más romántico no sé porque serían las distopías que estoy leyendo ahora me he pasado a las distopías juveniles y Paradise no sé quién era Paradise y vuelta Paradise y vuelta vale me voy a apuntar de nuevo vale para los que no estéis aquí de me gusta ese que propones y del mismo tema hay uno que se llama la clase de inglés de Ligya Boyunga me lo apunto vale es que a ver yo lo que tengo es que como me empecé a leer libros así hubo una no sé si sobre los 13-14 años mi madre me compró una colección de libros que trataban temas que me encantaban porque eran temas duros si eran duros hablaban de pues eso que te estoy diciendo de embarazos en adolescentes otra hablaba sobre la anorexia otra hablaba sobre las drogas un hijo que se drogaba y la madre que no quería verlo otro sobre mentiras y proteger a los amigos o denunciar o sea eran una serie de libros que trataban temas duros pero me gustaba porque justamente había pasado de lo que era infantil de no te vamos a contar nada todo súper feliz a empezar a contarte temas reales y en esa colección ahora mismo no sé los libros que estaban pero me gustaba mucho por eso porque empezaban a tratar lo que eran temas reales y creo que ese cambio de literatura puede gustar mucho y bueno yo creo que estás estamos aquí hablando básicamente te estoy hablando a ti pero creo que ahora mismo tienes la edad ideal para poder leerlo y creo que lo vas a disfrutar muchísimo más yo tengo la sensación de que he llegado a ciertas historias un poco más tarde pero seguro que te gustan es más si quieres te puedo buscar la colección los libros que hay y te paso una lista de ellos a ver si lo encuentras por ahí porque sí que eran muy interesantes esos libros y a ver esto que tiene ya 20 años o sea yo creo que esos libros se pueden llegar a conseguir que no es de esto que sean novedades sino que ya hace tiempo uno de ellos era cuando los árboles hablen de no me acuerdo de cómo se llama la tía Larry no ha escrito también frío de hecho creo que de frío tengo una reseña no es Laura Gallego es otro que no es donde los árboles canten sino cuando los árboles hablen hay ciertos matices ahí y no sé de juvenil ya está pero bueno siempre me voy y me propongo otra cosa para todos los nuevos que me estén viendo conclusión del booktubazón he fallado tres libros leídos tres y medio pero he leído otros libros que no estaban en el booktubazón o sea la conclusión para mí sería que cuando me ponen unas líneas que tengo que ir por un sitio yo hago lo que me da la gana porque no puedo planificarme lecturas ya que soy de leer según el estado de ánimo en el que me encuentre y en este caso esta semana quería desconectar mucho y volver a leer literatura infantil porque ya la vida es suficientemente dura así que vamos a ponerla un poco más suave y no sé no sé el tiempo que llevo ya como unos 40 minutos lo llevo aquí hablando alguna si queréis alguna pregunta alguna cosa si volvería a repetir el booktubazón no he hecho ningún reto de youtube lo sé no he hecho ningún reto de instagram lo sé suficientemente tenía con leer a lo mejor otro año si no tengo tanto no va a ser imposible podría meterme y hacerlo volvería a hacer esto del reto de leer pues sí yo es que me apunto a todo vale entonces yo me voy a volver a apuntar al booktubazón de hecho no sé si hay un bueno hay más durante el mes de agosto vale vamos a estar leyendo esta saga todas las recomendaciones es que no me acuerdo como te llamas perdona de retahila te busco todos los libros y aunque sea en el próximo vídeo que publiques te lo pongo en un comentario ahí vale no pasa nada si seguramente me voy ahí pero bueno que eso no te preocupes que yo me apunto pasarte todos los libros y todas las recomendaciones que seguro que te molan gustan vale pues bueno pues no sé si queréis alguna cosa más o le dejamos aquí ya esta es la conclusión realmente quería hacer una pequeña conclusión del booktubazón y es que no consigo acabar los retos que me propongo quizá algún día no lo sé es complicado además no yo creo que si no hubiera tenido nada más si nada más que hubiera podido estar leyendo lo hubiera cumplido perfectamente porque para mí tres libros en una semana es bastante claro que fueron libros ligeros y luego ya me metí con el señor Chapalaño que hace que lean a más que media hora y me quede un mal cuerpo pero bueno él es así yo le quiero y yo creo que lo voy a dejar aquí sí no os voy a dar mucho la lata porque estos son los que estáis viéndolo ahora mismo pero seguramente los que lo quieran ver después pues van a tener que ver muchas cosas nos vemos en el siguiente booktubazón no sé si subiré el vídeo quizá suba el vídeo con la no sé ya veré dependiendo de cómo quede la cosa pero bueno que nada yo me lo he pasado bien me ha gustado y también he estado mira y aquí viene Diego he estado también ayudando a Diego a darle ideas para que haga él los retos de Instagram que él sí lo ha hecho al menos así que parte pues he participado ha sido divertido la verdad es que a mí me ha gustado y el de 24 horas leyendo lo quiero hacer o sea quiero hacer muchos retos ya lo dije el sí el último vídeo que he subido ya dije esto de los retos de lectura y tal pues me parece que es divertido o sea es una afición que está ahí pues como si te quieres pasar un día entero pintando o tocando la guitarra o lo que sea a mí me ha gustado esto y seguramente el año que viene el año que viene volveré pero me voy a buscar mejor los libros que tengo que leer o sea creo que el truco es ya estoy aquí maquinando qué es lo que puedo hacer porque si son menos de 200 páginas yo creo que 200 páginas en un día se puede leer perfectamente si ya te vas a las 300 ya vas apurando y como lo que pasaba te vas arrastrando de un día a otro a otro y al final se te acumulan todos al final y como yo el fin de semana al final no he leído de hecho eso es lo que me pasó ni el viernes ni el sábado creo que leí entonces pues ahí está la cosa sí si es una semana y de los 7 días te pasas 2 sin leer pues normal que no me haya dado tiempo pero bueno quitando eso mi conclusión es que estoy contenta del reto me ha gustado me ha gustado volveré a repetirlo volveré a hacer trampas porque todo el mundo las hace todo el mundo busca los libros que son bastante finos y todos los libros que no he leído pero me había propuesto los voy a terminar y los voy a traer una reseña bueno no sé si os lo debo a vosotros o me lo debo a mí para ver que si me lo propongo lo puedo hacer y ya está vamos a dejarlo aquí de verdad que muchas gracias muchas gracias muchas gracias por participar en el booktubazón si habéis participado mucha suerte a todo el mundo no os desanimáis como dice Diego lo importante es participar y participaremos en otra como la lectura conjunta de agosto seguidme las redes ahí os lo contaré todo y nada nos vemos no sé cuándo en el próximo vídeo chao 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 chao